En México durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se le conocía como estanquillos a pequeños comercios en los que era posible adquirir prácticamente todo tipo de mercancías. Hachis, achis los mariachis, ya llegó su papuchote. Y no lo digo yo, lo dice él. Bien amigos, nos encontramos en el centro histórico de la Ciudad de México. Las estaciones de metro más cercanas al museo son Zócalo y Allende de la Línea 2. Este museo es de entrada gratuita y está abierto todos los días, excepto los martes. Sí, excepto los martes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El museo está ubicado en calle Isabela Católica, esquina con Madero. La neta es la primera vez que vengo, ¿no? Nunca había venido antes. Pues bien, ya estamos aquí, vamos a ver qué tal está. Ya cuando estaba adentro me dijeron que no se podía grabar, así que lo hice bajita la mano. Vaya, vaya, Taku, vaya, que somos muy malos. Y dile que, que, que coma, tierra. El museo fue fundado en el año 2006 y da cabida a la colección personal del escritor Carlos Monsiváis. Y en general la colección tiene como centro la vida de México y el arte popular. Que abarca calendarios, publicidad, juguetes, pintura, fotografía, álbumes y libros. Llévele, llévele, pásele guarita, sí hay, sí hay. Monsiváis durante más de 30 años se dedicó al coleccionismo, adquiriendo alrededor de 12 mil objetos. Yo solo coleccionaba estampitas de Goku. ¡Quera Baía! Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.